Música A veces queremos tenerlo todo planificado, olvidando que la vida es fugaz y las decisiones más importantes las dicta el corazón. Ahí nos vamos a recoger algo y vamos al centro. Vamos a recoger algo. A que va a gustar el swing, la batería y las pocas cosas. Siempre no es que se ve conmigo porque tiene que que se coja el bucho. Música Mudarme a Bogotá ha sido todo un reto en más de un aspecto. En lo personal, salí de la casa de mis padres a independizarme y a crecer como ser humano. Música Oh, que sorprende. Música 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 Cata ha sido mi gran soporte en esta nueva etapa en Colombia. De ella he recibido todo el apoyo posible desde el principio. Se ha vuelto cómplice de mi música y gracias a ella he logrado muchísimas cosas aquí. Música En la parte profesional significó empezar desde cero a armar la banda, a buscarle su propio sonido y que cada músico encontrara su espacio en mis canciones. Música 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 Ricardo conmigo ha sido un bacán, como dicen aquí. Lo conocí en Santo Domingo en un viaje que hizo mientras estaba de gira con Santiago Cruz. Música Cuando viajé a Bogotá en noviembre del año pasado, le pedí que tocara conmigo en un concierto acústico. Desde entonces, ha sido la persona más comprometida con mi música aquí. Me ha ayudado a buscar los músicos y me ha apoyado en momentos donde las cosas se ponen difíciles. Música Que Dios nos dé mucha vida negra que mucha felicidad. Que Dios nos dé mucha vida negra que muchas felicidad. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Música ¡Suscríbete! 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 Mi nombre es Diego Cadavid Tengo 37 años Bueno, estoy tocando con con Vicente desde hace un año pues que me contactó para colaborarle con unos conciertos que tenía aquí en Bogotá y bueno para esa época el formato era en trío era con el formato de percusión de piano bajo y la guitarra obviamente entonces ahora para la tropical bogotana se viene una cosa enorme pues ya con batería con el bajo, con tres pitos entonces para este formato estamos haciendo, aparte de los temas de Vicente unos temas tradicionales cubanos de la orquesta Almendra, de la orquesta Riverside pero obviamente haciéndole nuestra visión de los temas a nuestro modo La tropical bogotana es un proyecto muy especial para mí es una aventura entre mis canciones y aquellas que sirvieron de influencia como un paseo por el Caribe que navega entre sus ritmos y sus cantos serán nueve músicos en escena interpretando las canciones de mi disco melodrama tal cual fueron grabadas además, me atreví a hacer canciones que siempre me han influenciado y que han definido de cierta manera el sonido de mi música el sonido de mi música que han sentido lo que tú me das en mi me tories que los años nos iran haciendo más extraños para mí será más fácil enfrentar mi realidad y amor que la misma Mi nombre de pilas es Alexey Velázquez pero me dicen Chey todo el mundo Chey Velázquez o Chey 34 años este show claro es mucho más chévere porque no habíamos tocado con brass da una fuerza muy chévere y la cosa esta latina me gusta los covers que vamos a hacer se siente diferente se siente diferente todo es muy chévere pues nos estamos compenetrando estamos la base dándole, dándole cuando llegan los pitos se pone más chévere la vaina tocarme a mí me emociona subirme a un escenario para mí es algo muy bacano y sagrado la vida se te va a dar Fueron tus ojos, fueron tus ojos, fueron tus ojos, fueron tus ojos, fueron tus ojos. Vamos a armar el último. Ah, ok. Rápido. Rápido. ... ¿Por qué decidís decir el accidente de L.A.-AT? K. Ya vez me sueñan, cuánto beso de melodíaų sentienta, te vitaminas. Tمة corea de prendas cantigu … ... Yo me sueñé tantas veces tú eres, sintiéndome en tu amor Ya ven que sueño, cuando eso me no me da un sentimiento Se asoma de peligro Mi corazón, son de amor Mi corazón, son de amor Comenzar desde cero es siempre un reto Sin embargo, pienso que las cosas han empezado a definirse Y la tropical bogotana es una prueba viva de esto El año que viene traerá muchísimas cosas nuevas En la esquina de mi casa pensé que regresaría Parece ser que la alborada recuerda cuánto me dolía Y no pretende que el secuelo es tu amor Dolores, vida mía Cafecito de dolores Cafecito y da mi amor Cafecito de dolores La mancura sabe seducir Cafecito de dolores Cafecito y da mi amor Cafecito de dolores La mancura sabe seducir La mañana de cosecha Me juró que volvería Y que los pájaros del campo cantarán su melodía Parece ser que la alborada Recuerda cuánto me dolía Y no pretende que el secuelo es tu amor Dolores, vida mía Cafecito de dolores Cafecito y da mi amor Cafecito de dolores La mancura sabe seducir Cafecito de dolores Cafecito y da mi amor Cafecito de dolores La mancura sabe seducir Cafecito de dolores La mancura sabe seducir Cafecito de dolores La mancura sabe seducir Cafecito de dolores Cafecito de dolores La mancura sabe seducir Cafecito de dolores Gracias.